¿Has pensado qué harías de tu vida si fueras exitoso? Si pudieras viajar a donde quisieras, estar con la persona que tú quisieras, comprarte cualquier auto, usar cualquier tipo de estupefacientes. ¿Qué harías tú? No todo en la vida es dinero. Hoy vamos a hablar de eso. Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Arturo León y seguramente ya estás adivinando de cuál de todos los excéntricos millonarios vamos a hablar el día de hoy. Es alguien que su vida terminó hace un par de días. Pero antes de continuar me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los contenidos que estamos subiendo para ti. McAfee, John McAfee, fue un extravagante ingeniero de software estadounidense que en realidad nació también en Inglaterra en una base militar de los Estados Unidos. El 18 de septiembre de 1945, vivió 75 años. Su padre fue un soldado estadounidense y ¿qué crees? Se suicidó. Cuando tenía dos años su familia se muda a Virginia donde crece John McAfee y con el tiempo la verdad es que pues su papá le pegaba, la verdad tenía una muy mala relación con su papá que te digo que después se termina suicidado. Bueno, John era un cuate que estudió matemáticas, era súper listo, tan listo que estuvo trabajando en la NASA. Para 1978 se incorpora a Computer Science Corporation que era un consultor de software y que le hacían algunos trabajos a IBM. También para 1980, John McAfee recibe una copia del virus Brain y entonces empieza a trabajar para cómo detener este tipo de software o de virus y su solución crea tal revuelo y logra tanta efectividad con este virus que crea su propia compañía antivirus, que seguramente has escuchado por ahí, McAfee. Hasta el día de hoy sigue siendo una de las mayores compañías de seguridad informática, aunque John McAfee ya tenía años que ya no estaba en eso. Ya se dedicaba al tema de yoga, si tú lo seguías en Twitter, seguramente veías que todo el tiempo estaba hablando de criptomonedas. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de su trayectoria, pero lo importante es que tú te veas cómo de una idea que él tuvo, logra una empresa y luego tiene tal éxito, tiene tanto dinero, que empieza ya a meterse en otras ondas. En otras ondas, por ejemplo, es que él tenía más de 100 millones de dólares en el 2008 en activos. Con la crisis del 2008 dicen que su fortuna bajó a 4. Sale corriendo de Estados Unidos porque debía impuestos y se va a Belice. Tenía un tema de que mucha gente decía que era demasiado loco o demasiado creativo, o no sabemos cómo definirlo, que en Belice se siente acosado y crea una propia guardia interna en el que él les provee armas. Tú puedes ver las fotos de John McAfee, cómo él portaba seguramente muchas armas. Y creaba una especie de protección para él porque sentía que todo el mundo lo quería atacar. ¿Por qué? Pues porque sí había hecho algunas declaraciones en contra del gobierno. Te digo que a él no le gustaba pagar impuestos. Yo creo que a nadie nos gusta, pero una cosa es que no te guste y otra cosa es que no lo hagas. Y además que él provocaba y le decía a la gente que no lo hiciera. Entonces decía que tenía el gobierno de Estados Unidos en su casa. No solo eso, en su natal, Estados Unidos, lo conocían como un excéntrico millonario. Y muchas veces los excéntricos millonarios no están muy de acuerdo con la política interna de los Estados Unidos. Y más si es un tema de republicanos, demócratas. Y él en el 2016 se lanza como un candidato presencial por el Partido Libertario. Lo escuchaste bien, Libertario. Pero me voy a regresar un poquito a cuando estaba en Belice. Cuando estaba en Belice dicen que una persona se mete a su domicilio, que era su amigo o su conocido, y amanece después de varios días balaseado dentro de la propiedad de John McAfee. John McAfee no estaba ahí, pero es el principal sospechoso. Se va corriendo de Belice y se va a Guatemala. Y de Guatemala vuela a España. Y dicen que mucho tiempo ha estado en España. Para febrero de 2016, la verdad es que la vida de McAfee había estado muy loca. O sea, si tú ves sus tweets, por ahí le preguntan un día, oye, ¿cuántos hijos tienes? 47, dijo. De tantas mujeres que había tenido en su vida. No solo eso, cuando van a Belice por él y lo encuentran y lo quieren aprender, lo encuentran con una niña de 17 años. La verdad es que toda su vida fue llena de estupefacientes, excesos. John McAfee decía que su creatividad venía del alcohol, de los estupefacientes y sobre todo del caos. Bueno, eran algunas de las ideas que él tenía, pero bueno. Para 2016, John McAfee dice que se va a lanzar para la presidencia. Y, bueno, pues su idea era un partido libertario. Para los que no tienen mucho concepto de qué es un partido libertario, o qué es ahora todas las ideas que hablan del libertarismo, es un estado que no haya estado prácticamente. Lo que quieren hacer es suprimir prácticamente al estado en donde todo sea privado, en donde todo se vuelva un gobierno prácticamente inexistente, donde el mercado se regule a sí mismo. Por ejemplo, en los temas de seguridad, sean contratados por particulares. La verdad es que ya llegan luego a términos que ya yo creo que es difícil sostener una sociedad totalmente libertaria. Pero bueno, sin embargo, John McAfee siempre ha estado en el ojo del huracán. Y desde hace algunos años, también después de que se hizo candidato presidencial, este tema de Bitcoin, que lo hemos platicado ya aquí en varios videos, y que seguramente, ojalá hayas pasado a ver nuestros videos, John McAfee era uno de estos personajes que, así como lo hizo Elon Musk el año pasado y este año, que tuiteaban de una moneda y de repente subía muchísimo el precio para ellos hacerse rico y vender caro y luego compraban barato. Bueno, resulta que a John McAfee sí lo cacharon con un pago de 150 mil dólares que le dieron para subir una moneda. Esto, todo esto, esta ola de escándalos y de cosas que hizo John McAfee, lo puedes ver como un genio computacional, que hizo un gran legado porque creo que fue el primer antivirus que realmente empezó a eliminar los virus. Y aunque con el tiempo, la verdad es que los virus siempre trataban de ganar la vida a los antivirus y básicamente es una guerra de nunca terminar, porque cuando ya salió el nuevo virus, tienes que sacar el nuevo antivirus para que cubra ese virus eternamente. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que la vida de John McAfee fue súper loca, fue súper creativa, sí, creó un montón de empresas, creó una que se llama Quantum, hizo otras cosas. Ninguna fue tan exitoso como en el tema de McAfee. En el tema de las criptomonedas le fue muy bien. Él fue uno de los primeros visionarios que decía que el Bitcoin iba a llegar a un millón de dólares. El valor de un Bitcoin decía él que iba a valer un millón de dólares. Desde el año pasado lo aprenden a él en España y bueno, desde que estaba en la cárcel empieza él a tuitear, que no sé cómo lo hacía, diciendo que si un día lo encontraban en la cárcel, pues ya muerto, digamos, pues no iba a ser él el que se había suicidado, sino que había sido el Estado. De hecho se hizo un tatuaje en donde a él, es una forma de decir, por ahí te vamos a poner la imagen, es una imagen donde él dice como me golpearon, ¿no? O sea, realmente no fui yo, me lo hicieron. Entonces, ¿a dónde va todo esto y por qué es importante para nuestro canal John McAfee? Este es un canal para ti, para que estemos hablando de consejos de empresarios. De empresarios, es un empresario que creo que creció muchísimo como la espuma y después se sintió perdido en una ola de dinero que no sabía qué hacer con él. Y tú eres un empresario o un emprendedor que algún día tienes ese éxito, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Has pensado qué harías en el momento en que ya todo sea prácticamente fácil para ti? Que te digan, oye, vamos al mundial. Ah, sí, cómo no. Oye, cómprate un Lamborghini. Sí, pues sí, cómo no. O sea, ¿en qué momento tu objetivo es solamente tener dinero? El dinero no nada más se tiene por tenerlo, hay que tener un objetivo real para él. Y por eso ves a millonarios como un Bill Gates, a un Mark Zuckerberg, que lo que han hecho es, pues como tengo tanto dinero y no sé cómo ayudar a la humanidad, mejor lo dono a una fundación y que ellos vean qué van a hacer con ese, y me quito ese paquete, ¿no? Por ahí vamos a hacer también un video de eso porque es muy interesante, porque estos grandes millonarios mejor terminan donando gran parte de su fortuna. Es por esto. Porque tienes tanto que no sabes qué hacer con él y te vas a quedar con una muy buena cantidad para quedarte tú cómodo. Pero el peso que sientes sobre tus hombros de saber que hay niños en África que no están comiendo, enfermedades incurables, etcétera, etcétera, que tú no puedes solo con el café. Entonces agarran el dinero y se lo donan a una fundación, ¿para qué? Pues para pasarle a alguien más la responsabilidad. Creo que en el caso de John McAfee no tenía tanto dinero para eso, pero sí le faltó como un objetivo de vida. Creo que al final de cuentas su vida fue tan accidentada, tan llena de excesos, tan excéntrico, que al final le faltó un objetivo común. Y no quiero que te pase a ti ni a mí. Entonces quiero dedicar este video a ti, a que te tomes unos minutos y digas ¿Por qué no? Voy a hacer una lista de cosas que haría si, por ejemplo, me cayeran 100 millones de dólares, mil millones de dólares, la cantidad que tú creas que ya es excesiva. Bueno, espero que te haya gustado el video. Espero me regales un like, te suscribas al canal y le das clic en la campanita para que te siguen llegando todos los videos que tenemos para ti. También recuerda que todos los domingos, 9 de la noche, canal 6 de Multimedios, ahí nos verás con los consejos financieros de la semana. Y ahora sí, si el éxito llega a ti, si te caen millones y millones de dólares ¿Y no sabes qué hacer con ellos? ¡Llámanos! ¿O no, Henry? ¡Claro que sí! ¡Éxito!